El embajador de Colombia ante el gobierno de la República de Costa Rica, Carlos Rodríguez Mejía. Hemos librado varias contiendas jurídicas, porque usted es abogado, y una de ellas fundamental, la sentencia de la CIDH, que ordena que los órganos de control en Colombia no quiten funciones, derechos políticos fundamentales. Es usted el alma de esa lucha. Y va a Costa Rica, donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente lo hicimos con ese propósito. Todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ordena nuestra Constitución, creo que el artículo octavo, y como ordena el tratado al cual nos comprometimos allá en los años 70, deben cumplirse en Colombia. No solamente la que me protegió, todas. Ya acabamos de cumplir una que tenía que ver con pedir perdón, con que el Estado pidiera perdón a las víctimas de las masacres de La Granja y el Aro en Antioquia. Ministro, ahí nos falta un tema, porque el canciller es el vocero del Estado ante este tipo de tribunales. No solamente es pedir perdón, como todos sabemos, también hay una indemnización que tiene que ver incluso con la región. La carretera que junta a Medellín o los centros urbanos con esas veredas que se llaman La Granja y el Aro, que son de Ituango, nunca han sido tocadas por el Estado después de las masacres. Nunca, como si fuese una segunda venganza. El Estado ayuda con sus helicópteros a vigilar que los paramilitares hagan bien el trabajo y descuarticen decenas de campesinos. Por eso fuimos condenados, por eso se pidió perdón hace 17 años en una sentencia que ningún presidente fue capaz de cumplir, como si le fallara su instinto humano el pedir perdón. Y solo hasta el gobierno del cambio fue posible cumplir, cumplir esa sentencia 17 años después. Una sentencia que ordenaba, que nos obligaba. Yo le voy a pedir al canciller que coja como tarea suya el que esas carreteras se reparen, el que monumentos del arte puedan ser instalados en esas comunidades y que esas comunidades puedan revivir en la belleza, en el arte, la indemnización que se merecen. Esas carreteras tienen que estar hechas. Si no, nosotros también incumplimos, porque no se trata solo de pedir perdón, que lo hice allá en Medellín ante todas las víctimas en un acto bastante intenso desde el punto de vista de los sentimientos. Ahora acaba de salir la sentencia sobre la unión patriótica. Uno no sabe que es peor, porque la sentencia sobre la unión patriótica, ni más ni menos, dice que el Estado colombiano no es solamente asesino, sino genocida. Nuestro Estado en tiempos contemporáneos es genocida. Ayudó a matar a miles de colombianos simplemente porque eran de izquierda. Aún hoy uno va a cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia y dice, soy de izquierda, y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias. Los alemanes hicieron catarsis. Los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron. En Colombia eso no ha pasado. Es decir, en Colombia es posible un nuevo genocidio. Porque en la cultura de la sociedad no se ha construido la gravedad del hecho de tener un Estado genocida y de no repetirlo, sino que al contrario, en la sociedad colombiana, en muchos sectores, se aplaude el que se pueda matar a una persona por sus ideas. Eso no es de los años ochenta, eso sigue siendo hoy. El odio con el cual el Estado colombiano ayudó con aplauso popular a matar a miles de militantes de un partido político, ese mismo odio existe hoy. No es sino abrir las redes, y ahí lo ven. No hay sino que abrir las convocatorias que se proponen, y ahí lo encuentran. Los genocidas siguen en la sociedad colombiana. Y esa es la derivación de esa sentencia contra el Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica. Esa relación entre el gobierno colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido difícil en el pasado porque tiene un hilo común, el desacato, la sentencia judicial. Ojalá, si nosotros en este gobierno vivimos días de importancia histórica, tiene que cambiar. Todas las sentencias deben cumplirse con exactitud, incluidas las menos problemáticas que tienen que ver con una reforma del Estado en el sentido de que los derechos políticos de los colombianos y las colombianas no pueden ser conculcados por autoridades administrativas, solo por juez penal. Mientras no sea así, hay acciones dictatoriales en Colombia, no democráticas. Y este tema implica que miremos esas sentencias, y si hay desacato del Estado porque no quiere la reforma en ese sentido, pues hay que ver qué consecuencias tiene. El gobierno de Colombia está en toda la disposición de cumplir todos los tratados como ordena la Constitución a los cuales nos hemos comprometido. Es una orden constitucional. Y más cuando se tratan de tratados de derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y eso creo que debe ser reafirmado, señor canciller, por ley de la República otra vez. Aunque pareciera inocuo, no hemos entendido la importancia del derecho convencional. Su principal misión, entonces, señor embajador de Colombia, dado su experticia en este tema del derecho internacional y del tratado internacional de la Convención Americana, es hacerlo respetar, es establecer esa confianza con la Corte, es fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y es lograr que toda la comunidad latinoamericana lo acepte. Hoy los nicaragüenses, el gobierno nicaragüense liberó a los presos políticos, no sé si todos, a nuestra querida compañera don María Tellez. Por ejemplo, pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica sólo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.